Bienvenidos. Buenas tardes. Damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro programa Telepsicología, que se emite vivo todos los jueves a las 4 de la tarde en Vimeo Pau TV y en Facebook Live. El día de hoy tenemos un tema muy importante denominado Importancia de las habilidades blandas en el mundo laboral. Tendremos también una invitada y invitamos a que todos puedan participar con algunas consultas que nos puedan realizar a través de nuestra página del Facebook. Buenas tardes, Luis Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes, Yellui. Buenas tardes a todos nuestros televidentes que nos siguen por TV UPAO y por nuestras redes sociales. Contento, feliz, otro programa más. Muy importante el tema de las habilidades blandas, que es un tema que se está hablando bastante, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Feliz, feliz, saludos para todos por seguirnos acá en Telepsicología. Así es. Nuestro tema del día de hoy consideramos que es muy importante porque nosotros lo desenvolvemos en diferentes áreas, tanto a nivel personal, familiar, laboral, social. y específicamente en el área laboral, pasamos mucho tiempo, ¿no? Digamos que el mayor tiempo de nuestro día a día es destinado a nuestro trabajo. Muchos de los que trabajamos, ya sea en un centro, en una institución, de manera remota o de manera presencial, y también las personas que de pronto tienen algún tipo de emprendimiento, pues, destinamos mucho tiempo, ¿no?, para nuestro, nuestro quehacer, ¿no?, nuestras responsabilidades, nuestros deberes que debemos de cumplir. Y es en este escenario, en el mundo laboral, que se presentan muchas, muchos retos, ¿no? Y hoy en día muchísimo más frente al contexto de la pandemia. Y hoy día nos vamos a enfocar en lo que es las habilidades blandas. ¿A qué se refiere, Luis Felipe, cuando hablamos de habilidades blandas? Las habilidades blandas, haciendo una diferencia con las habilidades duras, las habilidades duras tienen que ver con los conocimientos, con todo lo que ingresa a través de los aprendizajes. Tiene que ver con, si yo soy arquitecto, sé cosas de arquitectura, si soy ingeniero, cosas de ingeniería. Pero las habilidades blandas son transversales a todos. Tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestra forma de ser y que nos define. Es muy importante en el mundo laboral porque en el mundo laboral se ponen a prueba estas habilidades blandas y nosotros en la universidad y con nuestros practicantes nos enfocamos bastante en el desarrollo de estas destrezas, de la calidad humana, que tiene que ver, que también lo vamos a ver más adelante en un video. Así es. Las habilidades blandas son muy importantes para poder desempeñarnos con eficacia, con éxito en nuestro trabajo. No solamente basta tener conocimientos, teoría, sino también en que nosotros podamos mostrar una actitud y mostrar habilidades para relacionarnos adecuadamente con los demás. ¿Cómo podemos demostrar estas habilidades blandas? Estas habilidades blandas tienen que ver con nuestro estilo de personalidad, cómo resolvemos problemas, cómo nos relacionamos con las personas, cómo gestionamos el estrés, cómo manejamos nuestras emociones, cómo regulamos nuestras emociones. Los trabajos actualmente, más el tema del contexto de la emergencia sanitaria, generan muchos niveles de estrés. Entonces uno se siente a prueba, cómo yo regulo mi nivel de estrés, mi nivel de ansiedad, cómo yo manejo, qué recursos tengo de afrontamiento, cómo yo enfrento los problemas, cómo yo tomo decisiones. Entonces estas habilidades blandas son muy importantes porque predicen el éxito en una determinada profesión. Mira, lo interesante es Luis, antes pensaba que el éxito se daba en la profesión y el éxito no está en la profesión que uno estudia, el éxito está en la calidad humana, estamos de acuerdo, en el desarrollo personal que tú tengas como persona que te permite tener éxito. Es como tú recordarás hace tiempo el ser médico, el ser ingeniero, el ser abogado, dicen tú tienes éxito. Son habilidades duras. Las habilidades blandas tienen que ver más con lo interno, con aquello que no se ve y que tiene que ver con la experiencia, con las habilidades, con la interacción, con la empatía, con estar a gusto contigo mismo, con la capacidad de poder interactuar y poder vincularse. Así es. Y en nuestro mundo laboral nos enfrentamos también a diferentes dificultades, retos que asumimos, como por ejemplo metas a alcanzar, el ser productivo, el ser eficaz, el ser eficiente, el cumplir con nuestras responsabilidades, con nuestros deberes, con nuestras funciones de acuerdo al puesto que ocupemos en algún centro laboral. Y para ello requerimos todos de contar con recursos personales para hacer frente los problemas que se pueden presentar, porque no están ajenos los problemas en el mundo laboral, porque nos vamos a relacionar con los compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con las personas con las que brindamos quizás el servicio, o con las que trabajamos directamente. Y se van a presentar dificultades, se van a presentar retos, se van a presentar inconvenientes o conflictos, como suele suceder. Y las habilidades blandas nos permiten tener esos recursos personales para hacer frente a ello, para poderlo manejar, para poder resolver los conflictos, para poder adaptarnos a situaciones nuevas. Y por ello es que hoy en día nuestra casa de estudios y la formación universitaria se enfatiza en estas competencias muy importantes, hablamos de las competencias personales, que nos van a permitir hacer frente a cualquier tipo de adversidad, dificultades o problemas. El ser exitoso no quiere decir estar libre de problemas, no quiere decir estar libre de conflictos, sino el ser capaz de afrontarlos y enfrentarlos. Así también en la comunicación interpersonal con los compañeros, ¿no? Felipe, a veces la convivencia diaria, tenemos muchas personas que más tiempo pasan en el trabajo que en sus propias casas, ¿no? Y también se presentan inconvenientes dentro de la convivencia diaria con los que trabajan con nosotros, ¿no? En función de ello vamos a seguir planteando también cuáles son estas habilidades blandas, cuál es su importancia, cómo la podemos ir cultivando, porque estas habilidades las podemos aprender, ¿cierto? Felipe, ¿consideras que las podemos ir aprendiendo? ¿O si yo no nací con ellos, yo ya no puedo poseerlas? Claro, hay todo un cambio en el paradigma hace unos 10, 5 años, la capacidad de poder aprender, o sea, yo puedo aprender a ser empático, yo puedo aprender a comunicarme de manera asertiva, yo puedo aprender a gestionar, así como yo aprendo matemáticas, claro, la metodología es distinta, pero así como se da el aprendizaje de habilidades duras, matemáticas, lengua, idiomas, yo también puedo aprender, hay metodologías de aprendizaje donde yo puedo desarrollar esta habilidad blanda para ser más empático, para saber escuchar, para saber vincularme con las personas, lo que se conoce como proactividad, el detalle es que las habilidades blandas hay que querer cambiar, tiene que ver mucho con cambiar nuestro estilo de personalidad, y eso es un poco complicado, entonces yo considero que sí, si se pueden aprender, hay muchas técnicas, la meditación, la misma terapia, el desarrollo personal, o algún sistema de desarrollo que tiene que ver con cambiar estos perfiles de personalidad, considero que es muy importante, y a nuestros chicos de prácticas conversábamos antes de empezar la importancia de darles ese chip, de que esas habilidades son las que determinan el éxito, más allá de la carrera, más allá de la profesión, es el desarrollo personal, cómo yo gestiono, cómo yo aprendo, cómo yo maduro, porque es muy importante en el mundo laboral, ahora que se habla de trabajo colaborativo, la colaboración y el trabajo en equipo, que es complicado, trabajar con la convivencia, entre compañeros de trabajo. Así es, y bueno, si bien es cierto, hay competencias innatas, porque hay personas que ya nacen con algunas de estas habilidades, también las podemos adquirir, las podemos aprender, qué importante es desarrollarnos como personas, para poder desenvolvernos en cualquier ámbito, y poder sentirnos capaces de poder relacionarnos con personas, que quizás, probablemente quizás no estamos de acuerdo en algo, ¿no? Bien, en este momento vamos a ir ahondando más sobre el tema, porque tenemos también una invitada el día de hoy, pero en este momento vamos a ver un video sobre qué son las habilidades blandas, su importancia, y cuáles son las más comunes. Este videíto es presentado por Lizeth, Raf y Mariana, que son nuestros alumnos del noveno ciclo de la Escuela de Psicología. Veamos. ¿Qué son las habilidades blandas? Las habilidades blandas son todas aquellas que posee el individuo de forma innata, o que ha logrado adquirir y desarrollar a lo largo de su experiencia. Estas son muy importantes, ya que nos ayudan a relacionarnos con los demás de manera óptima, apuntando al lado emocional e interpersonal, y también a cómo nos desenvolvemos dentro de una empresa. Entre las habilidades blandas más comunes encontramos La comunicación asertiva Permite al individuo expresar de forma clara, coherente y respetuosa sus posturas, opiniones, decisiones y emociones. En el trabajo en equipo, quien lo posea cuenta con una postura colaborativa, promueve el trabajo cooperativo, valora las opiniones de los demás y sabe resolver conflictos en equipo. En la organización de tiempo y puntualidad, Esta capacidad permite administrar de forma eficaz el tiempo y estar relacionado intrínsecamente con una buena organización. También tenemos lo que es la capacidad de liderazgo, que consiste en la capacidad de influir, motivar y guiar a un grupo de personas hacia un determinado propósito. Luego tenemos lo que es la flexibilidad y adaptabilidad, que consiste en la capacidad de aprender de forma continua y ajustarnos a las diferentes demandas de la organización y o ámbitos sociales. Por último, tenemos la empatía, que es la capacidad que tiene la persona para ponerse en los zapatos de sus colaboradores y ser solidario. Agradecemos a nuestros practicantes preprofesionales por este video muy interesante y resaltar algunos puntos. Como ustedes han visto, la importancia de la variable personal, que tiene que ver mucho con la madurez psicológica, capacidad de poderse vincular, gestionar, empatía, y que eso determina el éxito o la felicidad en una profesión. ¿Qué te pareció, compañera Yeslu, y resaltar estas maravillosas habilidades que nuestros practicantes ponen en práctica en sus respectivas sedes? Así es. Agradecerles por el video compartido y son algunas de las habilidades que nosotros debemos de poseer para poder tener un desempeño eficaz en los centros laborales, en nuestro mundo laboral. Definitivamente, hoy en día, las empresas, las organizaciones están exigiendo más estas competencias y estas habilidades, porque si la persona demuestra que esta iniciativa, esa proactividad, esa comunicación asertiva, ese liderazgo, ese desarrollo personal, hay una tendencia de tener una mayor productividad, de generar un mayor, una mayor, digamos, aparte de la productividad, es generar una organización, crear un clima adecuado, en el que se sientan cómodos, de formar partes, identifiquen con la institución, y el beneficio es de todos, tanto de los colaboradores, como de la empresa, de la organización, del centro, y es por ello que existe hoy en día una gran apertura hacia que las personas poseen, posean estas habilidades blandas, y es por ello que es una herramienta útil para nuestro desempeño, para que podamos cumplir las metas, y también para tener una convivencia en armonía en nuestro centro laboral. ¿Te parece Luis Felipe, si nos comentas a quién tenemos hoy día de invitada? Tenemos a una representante de la Bolsa de Trabajo, déjame ubicar acá, tengo Roxana Urtiaga, es la coordinadora de empleabilidad de la Bolsa de Trabajo de nuestra querida universidad, con quien vamos a conversar sobre este importante tema de cómo ser empleable, y tiene que ver mucho con lo que tú resaltas, el ser productivo, tiene que ver mucho con estas habilidades blandas, si yo soy feliz en mi trabajo, estoy en convivencia con las personas con las que estoy, obviamente voy a ser una persona, un colaborador que va a trabajar y va a ser mucho más productivo. Vamos a una pausa, invitamos a las personas que nos siguen por las redes sociales a hacernos sus comentarios, sus preguntas, y volvemos con nuestra invitada de la Bolsa de Trabajo de nuestra universidad. Nacimos para servir a un sector de la sociedad que nos necesita, para ayudar a mejorar la calidad de vida de más de 20.000 moradores del distrito. Seis años después, estamos orgullosos de seguir cumpliendo nuestros objetivos iniciales. Así, desde el 22 de septiembre de 2014, cuando el establecimiento de salud UPAO Florencia de Mora fue inaugurado por nuestro Paz Rector Víctor Raúl Osono Ibañez, con reconocidos orrellanos profesionales de la salud, hemos ofrecido diversos servicios gratuitos y aprecios sociales en más de 18 especialidades. Seis años después, con seguridad, decimos que el establecimiento de salud UPAO Florencia de Mora es el brazo social de nuestra universidad. Comprometidos con la sociedad, ahora, a pesar de la pandemia, seguimos brindando atención en medicina general, medicina familiar, pediatría, ginecología, psicología y obstetricia. En nuestro sexto aniversario, el establecimiento de salud UPAO Florencia de Mora, la rectora doctora Yolanda Peralta Chávez, en representación de la universidad, agradece a todos los que hicieron posible que hayamos realizado más de 30.000 atenciones. Seguiremos comprometidos con la población más vulnerable, brindando nuestros servicios a las familias que más lo necesitan. UPAO, comprometidos con el cambio social. Un borreguiano se prepara para servir a la sociedad, para ser buenos profesionales, pero sobre todo buenas personas, porque más allá hay un Perú que con nuestro esfuerzo tiene que ser el mejor. Los hechos noticiosos más importantes con un enfoque diferente. Información diaria, veraz y oportuna. UPAO Noticias le brinda el acotecer social, económico, político y cultural de nuestra ciudad. Con la opinión de destacados profesionales. Conéctese a UPAO Noticias de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Vive UPAO TV 3.1 HD y en directo por Facebook. Seguimos en nuestro programa Telepsicología, mandar saludos a las personas que nos siguen, a María Delgado, a Carmen Rosa Santos Escobedo, Luciana Cerdeña, a todas las personas que nos siguen por las redes, nuestras redes sociales de Telepsicología. Seguimos con este importante tema de habilidades blandas, resaltar la importancia del éxito profesional, de este equilibrio entre lo cognitivo, lo que yo aprendo a nivel cognitivo y el tema de la madurez, de las relaciones interpersonales. Compañera Jess, Luis, ampliamos un poquito más el tema de la importancia de las habilidades blandas para el éxito profesional. Así es, queremos enfatizar la importancia de hoy en día en la actualidad, ¿no? De que logremos un desenvolvimiento eficaz también en nuestras relaciones interpersonales, en el cumplimiento de nuestros deberes, no enfocado solamente en lo que nos puedan, no verlos como una exigencia, sino el disfrutar también, ¿no? Y disfrutar de nuestro trabajo y eso va a permitir que exista una mayor satisfacción a nivel personal, laboral y eso definitivamente genera buenos, excelentes efectos en la organización. El día de hoy vamos a tener a nuestra invitada Roxana Autiaga, Coordinadora de Empleabilidad de la Bolsa de Trabajo de UPAO, quien va a compartir con nosotros un poco aquello de cómo se viene trabajando y abordando el tema, ese tema muy importante de la empleabilidad. Bien, pero antes de ello vamos a ver un tip, ¿no? Vamos a ver un tip para el desarrollo de las habilidades blandas. Vamos a, vamos a poder compartir este tip, por favor, si el equipo de producción nos logran mostrar el tip. Tips para el desarrollo de las habilidades blandas. 1. Define tus objetivos. El primer paso es reconocer qué quieres lograr. Puedes empezar desde lo más importante para ti en este momento. Intenta ser específico. No olvides ser paciente. Las habilidades blandas requieren de un cambio en nuestro comportamiento y en nuestra forma de enfrentarnos a ciertas situaciones. Por lo tanto, tomará tiempo y es un trabajo constante. 2. Divide y vencerás. Ya priorizaste cuáles son las competencias más importantes para ti en este momento. Ahora es tiempo de irnos a detalle de cada competencia a lo más específico posible. 3. Busca expertos y fuentes de conocimiento. Está claro que desarrollar competencias blandas se trata más de actuar que de sentarse en un salón de clase. Por ello, busca interactuar y estar atento a situaciones donde las puedas poner en marcha. Seguimos con Telepsicología. Como ya les había mencionado, tenemos nuestra invitada del día de hoy, Roxana Urtiaga. Bienvenida. Muy buenas tardes. Coordinadora de Empleabilidad y Bolsa de Trabajo. Agradecemos también el video a cargo de nuestro alumno de Psicología de UPAO, Jordi Urtiaga. Bienvenida, Roxana. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Roxana? Buenas tardes. Cuéntanos un poquito esta área de la universidad que es tan importante porque es el nexo con nuestros egresados. Cuéntanos un poquito cuál es la misión, de qué se encarga y cómo desarrolla este tema de las habilidades blandas. Ok. En principio, sí, la oficina de Bolsa de Trabajo cuenta con dos unidades, que es la unidad de seguimiento agresado, la cual lo ve el magíster Jorge Benítez, y la unidad de empleabilidad, de la cual yo soy coordinadora. Ambos trabajamos con la visión que es de poder apoyar a los estudiantes desde las aulas para que puedan insertarse al mercado laboral. Sin embargo, como lo mencionaste, Luis Felipe, también está la otra parte de poder generar nexos con los egresados, capacitarlos también en temas de actualidad y conectar a esos dos públicos objetivos que para nosotros son tan importantes con el mercado laboral. Entonces, básicamente, esa es nuestra visión, que ellos puedan tener mayores oportunidades y a través de muchas estrategias que nosotros generamos en favor de ellos que poquito a poquito esperamos alcanzar esos objetivos. Muy bien, qué interesante, definitivamente, esta oficina de bolsa de trabajo es una oportunidad, considerada como una oportunidad para que los estudiantes desde la universidad tengan un acercamiento al mundo laboral, ¿cierto? ¿Y qué tipo de servicios ofrecen? Sí, les comento, nosotros estamos también a cargo de brindarles las cartas de presentación, por ejemplo, cuando los estudiantes quieren hacer prácticas pre y profesionales, toda empresa o toda institución pública o privada pide una constancia, esa documentación la hacemos a través de la oficina, que es importantísimo, generamos charlas de capacitación, talleres, ¿no? Bueno, la que le habla, yo soy especialista en lo que es empleabilidad y proceso de selección, entonces los capacito a los chicos con temas, por ejemplo, de elaboración de CV, entrevista de trabajo, ¿no? Porque hay que brindarles también esas herramientas, es importante mencionar que nosotros somos como un complemento, ¿no? Complemento a la parte académica, muy buena que se les da con todos los conocimientos, pero también está la otra parte que son las herramientas y las habilidades blandas, ¿no? También tenemos justamente empresas de las cuales nosotros contratamos coach para que puedan desarrollar talleres exclusivos para habilidades y competencias en los estudiantes, realizamos charlas con empresas para que puedan de manera virtual, ¿no? lanzar sus convocatorias, incluso realizar pequeños procesos de selección con nosotros, ¿no? Y todo esto se maneja tanto para estudiantes como para egresados, entonces constantemente estamos viendo la forma de poder, como les dije, insertarlos al mercado laboral, ¿no? Este año, por ejemplo, vamos a tener nuestra feria laboral virtual, ¿no? La cual va a servir de mucho también para poder brindar muchas oportunidades, más que todo en esta época donde, digamos, la parte laboral está un poco reducida, ¿no? por toda la situación, entonces les abrimos ventanas, posibilidades, este, para que ellos se sientan identificados, sientan que nosotros como universidad también nos preocupamos por ello, ¿no? Porque ese es nuestro fin, de que ellos puedan estar a la par con todo lo que se exige en el mercado laboral. Entonces, como ven, pues realmente realizamos muchas actividades, sé que quizás ya muchos lo conocen y a los que no, aprovecho la ventana que me están dando para que puedan conocerlo a través de dónde, dirán, Roxana, ¿cómo puedo saber si soy interesada y soy estudiante y puedo tener estos talleres gratuitos y muchos de ellos con certificados que se les brindan, ¿no? Entonces nos pueden seguir en el fanpage como Bolsa de Trabajo Pau o también a través de los correos y medios internos que nosotros utilizamos incluso directamente con las escuelas y decanatos para que puedan participar, ¿no? Interesante lo que nos cuentas, Roxana. Cuéntanos un poquito el tema de nuestros egresados, ¿cómo tú los ves en el tema de habilidades blandas? Dado que el mercado laboral es muy intenso, ¿cómo tú ves a nuestros egresados con el tema que estamos abordando de habilidades blandas? Sí, yo tengo, digamos, la fortuna, dicho sea de paso soy egresada, muy orgullosa de la UPAO, de haber trabajado directamente con intendentes de Lima y con gerencias, las cuales me han comentado y siempre han tenido una muy buena impresión de todas las competencias y habilidades que tienen nuestros egresados, y eso es muy importante también resaltarlo, con las empresas con las que hablamos y las cuales también realizan procesos de selección o a veces los filtros, también nos indican eso, supongo que debe ser también la consecuencia de todo el esfuerzo que hace, no solamente nosotros como bolsa de trabajo sino incluso dentro de sus escuelas, toda la universidad en sí siempre trata de capacitarlos, de actualizarlos y no solamente en la parte cognitiva sino en lo que justamente acabas de mencionar los felices en el tema de competencias y habilidades que es clave y fundamental para todo profesional, ya no estamos en la época donde antes solamente servía el currículo, cuántos grados tenías, hoy en día existen mecanismos para poder identificar aparte de las herramientas de empleabilidad esas competencias que van a lograr que tú seas el candidato ideal, que tú tengas el valor diferencial porque hay que recordar que anualmente salen miles de profesionales sin embargo la oferta laboral está muy reducida entonces ahora más que nunca es que se están pidiendo competencias y habilidades diferenciadas incluso en la época presencial, ojo, entonces es fundamental que nosotros pues tratemos de estar a la par sobre todo en esos temas, ¿no? Así es, ¿no? Qué interesante lo que mencionas porque en efecto nuestro mundo laboral está muy muy competitivo, ¿cierto? Hay muchísima competencia, mucho más aún que se suman mucho más jóvenes ya, ¿no? Con sus grados, sus títulos, especializaciones incluso y hay una gran competencia y muchas empresas son muy rigurosos en la selección de su personal e incluso realizan diferentes medios para las convocatorias ya no necesariamente son publicadas muchas veces, ¿no? Si no hacen una detección a través de diferentes medios para lograr obtener, ¿no? El perfil idóneo para tal puesto de trabajo, ¿no? Y ahí es donde más se enfatiza el tema justo de las habilidades blandas, que es justamente el tema que estamos hablando y, ¿no? El día de hoy y nos gustaría muchísimo que de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Que nos vienes mencionando, ¿cuáles consideras tú que son las habilidades blandas más solicitadas hoy en día en el campo laboral? Muy bien, este, antes que nada quiero acotar algo muy importante que has mencionado, que es el tema de que los, hoy en día las empresas, ¿no? El área de recursos humanos tiene mucha, utiliza muchas estrategias para poder seleccionar a su personal. Ojo con esto, más que nunca estamos viviendo en una virtualidad y hay que cuidar mucho el tema de la reputación digital, ¿ok? Entonces, hay que ponernos digamos a la vanguardia con eso también. Referente a la consulta del tema de las habilidades y competencias que hoy en día se requieren son las siguientes, ¿no? Lo que es adaptación a los cambios, ¿no? Si, si de un momento a otro te dicen, ¿sabes qué? Ya no vamos a trabajar en virtual, va a ser presencial con todos los protocolos, los cuidados respectivos, ok, estoy, estoy apto, no se preocupe, me voy a adaptar a lo que usted decida, siempre y cuando, como les digo, todo esté dentro de lo normal, ¿no? Es fundamental. El tema de las habilidades digitales, creo que eso ha sido el talón de Aquiles de muchos profesionales, muchísimos profesionales que se han quedado, ¿no? Porque de la noche a la mañana todos hemos tenido que volvernos en una era digital, ¿no? y los estudiantes, hay muchos chicos incluso que me decían, señorita, pero a mí no me gusta mucho el tema de las tecnologías, de las redes, ¿no? Pues miren, ahora todos los procesos son digitales, todos los trabajos es de manera digital, ¿no? Incluso las entrevistas, entonces, este, esas dos competencias y habilidades son las principales, pero también hay otras, que es, las que siempre se exigen dentro de un proceso de selección, ¿no? Lo que es el trabajo en equipo, ahora, ¿cómo se mide el trabajo de equipo? Hay técnicas que se trabajan con el assessment center, las dinámicas ahora incluso son virtuales, donde se identifican, ¿no? ¿Qué capacidad tiene la persona para poder escuchar? ¿Qué capacidad también, este, entiende de poder comunicarse efectivamente, ¿no? Lo cual engloba muchas, muchas competencias dentro de, este, el poder del liderazgo, dentro de tu unidad de equipo, ¿no? Entonces, este, yo diría que esas serían en las cinco más requeridas a nivel, digamos, nacional de lo que están pidiendo hoy en día, ¿no? Y, y bueno, si vemos que en algún momento hay algo que tenemos que desarrollar, este, o mejorar o potencial, lo podemos hacer, ¿no? Hay, hay muchas, muchas formas, muchas estrategias, incluso muchos cursos que nos pueden ayudar a ello. Interesante lo que nos cuentas, Roxana, el que te habla con la profesora Ayes Luis, somos los coordinadores de prácticas pre-profesionales, que vamos a estar coordinando, porque trabajamos justo con los chicos de último año, y todos tenemos todo un proceso de perfección, todo un proceso de, de, de trabajar con ellos en sus diversas sedes, entonces, interesante escucharte, preguntarte cuáles serían tus recomendaciones a estos jóvenes que ya están a punto de egresar con respecto a estas habilidades blandas y estas habilidades digitales. En primer lugar, quiero decir que, si bien es cierto, esta época de la pandemia ha afectado un poco el desarrollo de las habilidades blandas porque ya no, ya no, muchos chicos ya no están trabajando, por ejemplo, ¿no? sus part-time, ¿no? que de alguna u otra forma eso los ayuda a poder desarrollarlas, ¿no? Sin embargo, es importante que ustedes tengan presente de que si hay alguna oportunidad laboral, por más pequeña que sea, dentro de, dentro de sus, su época estudiantil, porque luego, obviamente, tienes que dirigirte a lo que es tu línea de carrera, este, encogerla, encoger esa oportunidad laboral, porque eso te va a ayudar mucho, te va a ayudar mucho a desarrollar, como han visto, es una cadena de habilidades que se tienen que desarrollar en conjunto, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Este, y no esperar a que de repente lleguemos nuevamente a la época presencial todavía, ¿no? Lo segundo es que hay, se metan, se inscriban a cursos virtuales, hay gratuitos, este, en las plataformas, este, hay tutoriales que pueden ayudar, hay capacitaciones que se brindan, nosotros como oficina bolsa de trabajo brindamos capacitaciones con profesionales expertos, este, calificados para que puedan ayudarlos a desarrollar, a direccionar esas falencias que de repente algunos tenemos, ¿no? Unos pueden ser muy hábiles, por ejemplo, en la parte social, otros en la parte tecnológica, otros en la parte de los idiomas, pero siempre es importante al menos tener una guía, ¿qué es lo que pide el mercado laboral? Ahora no solamente vale decir, ¿qué importa? Nosotros somos así, ¿no? No, podemos modificar, podemos mejorar, desarrollar, y, este, conociendo los requerimientos del mercado laboral, nosotros vamos a redireccionarnos, ¿no? Pero la capacitación es clave, la voluntad, y pienso yo que también un autoconocimiento, un autoconocimiento y saber cuáles son nuestras falencias para poder capacitar, ¿no? Eso es fundamental. Así es, ¿no? Parece mentira que todo este tema, todo este contexto de pandemia nos ha conllevado a que reflexionemos sobre lo importante de que también empecemos a adaptarnos, de ajustarnos a toda esta era digital, a todo el uso de las herramientas tecnológicas, nosotros, por ejemplo, actualmente realizamos las prácticas pre-profesionales bajo la modalidad no presencial, que en un primer momento era muy cuestionada, ¿no? Pero que, a su vez, se logró descubrir, se logró, se lograr, ¿no? Se logra alcanzar competencias relacionadas a esta era digital, ¿no? Estos recursos tecnológicos y tal como mencionas, muchas veces, e incluso, las entrevistas de trabajo son virtuales, ¿no? Incluso las dinámicas, los procesos de selección, de inducción, son virtuales. Entonces, nos hemos visto obligados a ajustarnos y adaptarnos y por eso es que recato muchísimo lo que dices en el respecto a la, esa capacidad de adaptación, de podernos, como que, ante cualquier cambio, podernos nosotros ajustar, ¿no? y decir un sí, estoy de acuerdo, me ajusto, me adapto, me alineo, ¿no? Y también busco y siempre buscar perfeccionarnos, ¿no? no solamente a nivel intelectual, sino también en este aspecto tan importante de las habilidades blandas, ¿no? Tenemos, Roxana, tenemos una pregunta del público, nos comenta, José Juan Nilo, muchísimas gracias, siempre nos acompaña en nuestro programa, nos menciona, ¿significa que este tipo de habilidades blandas depende solo del trabajador? Las habilidades blandas son inherentes a cada individuo, ¿no? Este, eso está muy ligado al poder nosotros desarrollar ciertas actividades, habilidades, ¿no? Está muy ligada a cada colaborador, ¿no? Sin embargo, las empresas hoy en día apoyan, apoyan a que sus colaboradores desarrollen también ciertas habilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, otras, les hablo de seis años atrás, ¿no? Yo no me iba a imaginar que de repente los mismos empresarios contraten a empresas de coaching para que sus equipos de trabajo trabajen como equipo. Si bien es cierto, es una habilidad inherente que tiene que tener cada uno de saber trabajar en equipo, ¿no? Pero, este, ya ahí se ve el compromiso, ¿no? De que la empresa quiere que de verdad sea una sinergia, ¿no? Por otro lado, que sus colaboradores estén, trabajen contentos, en un clima adecuado, que tengan una comunicación efectiva, ¿no? Y sobre todo, este, que sea armonioso. Entonces, pienso yo que el factor fundamental acá sí es de cada persona, porque cada uno de nosotros tenemos que saber reconocer, como mencioné, qué es lo que nos falta desarrollar para mejorar, para nosotros mismos, para poder crecer profesionalmente, ¿no? No solamente en la empresa en la que estamos, sino, este, en el mundo general, de repente nos damos cuenta y también podemos hacer independientes, podemos hacer emprendedores, ¿no? Porque hasta para que uno sea emprendedor, tiene que tener habilidades comunicativas, las habilidades sociales que te van a ayudar a generar contactos, etcétera, ¿no? Pero, sí hay apoyos de, por parte de las, de los gerentes, ¿no? De, de las empresas, ¿no? Interesante, Roxana, cuéntanos un poquito cómo serían estos talleres, porque entiendo que las habilidades blandas se pueden aprender, así como yo aprendo cualquier materia en la universidad, yo también puedo aprender el autoconocimiento, la empatía, el liderazgo, capacidad de poder comunicarme de manera colaborativa, trabajo en equipo, cuéntanos un poquito qué metodologías, has hablado un poco del coaching, que es una excelente forma de trabajo, otras metodologías que podríamos trabajar para desarrollar estas habilidades blandas. Sí, es importante y fundamental mencionar que para que tú desarrolles de una manera integral las habilidades, lo recomendable sí es que tú, bueno, de manera virtual y si algo, si se puede de manera presencial con todos los cuidados respectivos, participar en talleres, ¿no? en talleres que están dados por personas que son capacitadas exclusivamente para ello, ojo, ¿no? Quizás nosotros, bueno, en mi caso, yo puedo ser de repente especialista en empleabilidad, en procesos de selección, pero yo no puedo hacer un trabajo de coach porque el coach, ¿no? es una especialidad más profunda, ¿no? es una, es este, estudia la parte también del cerebro, ¿no? este, y esos especialistas son los que te van a poder guiar, ¿no? Entonces, yo recomiendo que si sea, digamos, por empresas o instituciones, este, que incluso lo hacen gratuito, como les dije, visualicen, busquen en internet, que los van a orientar mejor, ¿no? a que de repente podamos ver videos, podamos tener una idea de cómo nosotros mismos hacerlos de manera empírica, ¿no? pero, eh, pienso yo que va a ayudar mucho más tener a un coach, porque para eso, ¿no? es, es el entrenador, es la denominación clave que se tiene, este, para poder dirigirlos, ¿no? Ahora, recalco, van a ver, ¿no? y esto es, este, creo yo una primicia y van a llegar a los oídos de ustedes, van a ver talleres de coaching, este, por, realizados por especialistas, eh, el mes de, eh, octubre, para todos los estudiantes, bueno, los estudiantes de los últimos ciclos, ¿no? Entonces, van a haber ciertos cupos, este, ya se va a hacer la difusión respectiva, y estas, esas, esas oportunidades son las que debemos aprovechar, ¿no? Fuera del certificado, que magnífico, este, es el tema de poder yo desarrollarme, ¿no? Yo te, yo generar una ventaja competitiva, ojo, estamos hablando que en el mercado laboral, no solamente, eh, nos evalúan la parte cognitiva, que eso es, eso está clarísimo, tenemos que ser muy buenos en nuestra carrera, ¿no? Pero en la parte de las habilidades y competencias, no te la pueden enseñar así nomás, tú tienes que saber, aprender a desarrollarlas, ¿no? Entonces, atentos, por favor, y en algún momento también más adelante me contactaré con ustedes para poder hacer mayor difusión de ello, ¿no? Sí, le agradeceríamos muchísimo porque estamos muy interesados en fomentar estas capacitaciones en los jóvenes para que puedan reunir estas competencias tan exigidas en el mundo laboral, ¿no? y también debemos empezar por uno mismo, ¿cierto? Porque va a depender también una gran parte de nosotros y de ser autodidacta, de nosotros mismos leer, de también de investigar, hay muchos tutoriales incluso muy interesantes, pero en efecto también hay especialistas, ¿no? Que nos pueden también guiar y orientar para que lograr adquirir estas habilidades blandas en caso las requiera fortalecer, ¿no? Roxana, también nos comenta Fernando Ramírez Gamarra, los saludamos, ¿no? Y le agradecemos también por formar parte de nuestro programa, nos está preguntando, ¿cómo fomentar las habilidades blandas desde pequeños en las escuelas para estar más preparados cuando ya estemos en el ámbito laboral? Es algo que estaba yo por mencionar en la parte de la universidad, pero vamos a retroceder un poco desde las escuelas, ¿no? ¿Cómo los padres pueden ayudar a que sus niños puedan desarrollar? Porque ellos mismos de repente no van a tener la intención a primera boca de decir, papá, quiero desarrollar esto, ¿no? Pero nosotros como padres podemos ayudar en que nuestros hijitos de repente tengan mayor contacto con sus vecinitos, con sus primos y vemos que de repente están un poco aislados, hacer que estén digamos acercarlos para generar ahí la primera digamos la básica que es las habilidades sociales. Ojo, ¿no? Parte de las habilidades sociales va a estar lo que es la parte de comunicación, ¿no? También enseñarle, ¿no? Mira, hijito, o dentro de la escuela la profesora decir, ¿no? Que por favor este es el mensaje que tú quieres dar entonces lo más correcto sería que tú digas esto, lo pidas de tal manera, ¿no? Que la comunicación efectiva sea importante para ellos, ¿no? y ese es el pilar, los padres desde el hogar y los maestros desde las escuelas, ¿no? Sí se pueden hacer, se pueden generar incluso talleres, ¿no? Yo diría que se pueden generar talleres a modo de una iniciativa estratégica novedosa, ¿no? pequeños, lúdicos, donde se puedan este, digamos, manifestar este tipo de conductas porque de alguna u otra forma el tema de la sabiduría está muy relacionado a la presencialidad o la mayoría, ¿no? Ahora, la parte tecnológica ya creo yo que hemos apoyado en el tema de las computadoras, ¿no? A los niños que sean también un poco más independientes en hacer los trabajos, ¿no? en imprimir, en elaborar sus gráficas y ojo, de acá aprovecho para subir a la parte de la universidad, ¿no? Ya como jovencito nos podemos dar cuenta si quizás qué falencias tenemos, ¿no? ¿Sabe qué señorita? Este, me han dicho muchos la verdad que no soy muy sociable, ¿no? No, 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 no me relaciono mucho con las personas, soy muy tímido, ¿no? Tengo miedo a hablar. Puede ser muy inteligente pero tiene miedo de hablar. Ese chico al momento de realizar una entrevista laboral lamentablemente va a fallar y por más inteligente que sea no lo van a seleccionar, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden desarrollar? Perfecto. Entonces, mentalícense y participen, no tengan roche como les digo, ¿no? La palabrita, no tengan roche, participen, este, si se equivocan, pues aprenden, pero ya el momento de hablar, ¿no? Hablar, preguntarle al docente, este, generar una conversación con sus compañeros, ya es mucho, ¿no? Ay, que no me gusta hacer los trabajos en equipo, prefiero hacerlo yo todo solo, no, pon de tu parte, como no, como dijo hace un momento, pon de tu parte, si sabes que tienes que desarrollarlo, aprovecha que estás desde la época escolar, desde la universidad, para que cuando salgas, no te cruces, no te cruces con esa brecha tan grande de chicos que la tienen clara, ¿no? Y saben que el tema de competencias y habilidades son lo primordial al momento de seleccionar ese 70% en un proceso de selección, ¿por qué? Porque capacitarlo, pueden capacitar, les brindan su curso de capacitación, de especialización y listo, lo aprenden, pero el tema de habilidades y competencias es más difícil de desarrollar. Muy agradecido, Roxana, por tu presencia y por compartirnos tu experiencia, ya estaremos coordinando para seguir trabajando con nuestros practicantes, agradecerte, compañera Yeslui. Y muchísimas gracias, nos has dado bastantes aportaciones en relación al tema, en tu experiencia, ¿no? Como coordinadora de la Bolsa de Trabajo y de Empiabilidad y estaremos coordinando también para tener ese mezzo con nuestros practicantes. Muchísimas gracias y, bueno, vamos a tener una próxima oportunidad. Claro que sí, muchas gracias a todos, Yeslui, Luis Felipe y a todo el equipo y estaré gustosa para poder apoyarnos en lo que se está más adelante en favor de nuestros estudiantes y egresados. Sí. Listo, ¿vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Está formado para trabajar en equipo. Sabe también integrar conocimientos y armonizar las voluntades de todos para lograr buenos objetivos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!